Los llamados seres supremos, los 41 jugadores de la gran tumba de Neysarik, suelen ser recibidos con absoluta lealtad por los NPCs que fueron creados por estos mismos jugadores y que les deben su existencia. Cada NPC normalmente iría a su muerte voluntariamente por su creador, e incluso atacaría a otros miembros del gremio si su creador lo pidiera. Incluso hacia otros miembros del gremio, jugadores que no crearon el NPC pero que simplemente estaban en el mismo gremio, los NPCs siguen siendo extremadamente leales. Por ejemplo, la camarera de batalla Narbarol Gama, que fue creada por Lord Nishikian Rai y no por Ainz Ual Gaun, ofreció pagar con su vida por un error, específicamente por mencionar el nombre de Albedo y sugerirle a las espadas de la oscuridad que tenían una relación. Nuevamente, Ainz no creó a Narbarol por un error tan pequeño. En otras palabras, los NPCs son en general extremadamente leales. Sebas, en ausencia de Touch Me, incluso estuvo dispuesto a atacar a Tuare para demostrar su lealtad, lo cual Kosairis confirmó claramente. Esto es algo que Touch Me no habría probado en absoluto. Va más allá, incluso Demiurge, quien deseaba haber sido creado por Ainz Ual Gaun en lugar de su verdadero creador, Albert Alain O'Dell. Es leal a Ainz porque Albert Alain O'Dell creó a Demiurge en imagen de Ainz Ual Gaun y su configuración de personaje. Y claro, no debemos olvidar al mayordomo pingüino de Nazarick, Eclair, quien fue creado con el deseo de derrocar a Ainz Ual Gaun y convertirse en el gobernante de Nazarick él mismo, un objetivo que quiere lograr limpiando. Incluso esta idea, que muchos otros NPCs en la Gran Tumba considerarían blasfema, fue permitida e inculcada en él por los 41 miembros del gremio de la Gran Tumba. En otras palabras, esta pseudo-rebelión sigue siendo la voluntad de los jugadores de Nazarick. Pero Albedo es diferente. Originalmente creada únicamente por Tabula Esmeragdina, cuyo rostro vimos en la primera temporada del anime, Ainz Ual Gaun hizo una alteración significativa en su personaje por capricho. Después de descubrir que Albedo portaba un ítem mundial, a saber, Kinunga Cap, la verdadera nada, un ítem que puede causar daños enormes a estructuras y edificios, y cuyo portador, como cualquier otro portador de ítem mundial, es determinado por votación, Ainz estaba un poco enojado con Tabula. Pero como era el final del juego y el día del cierre del servidor, perdonó a su amigo. Pero esta interacción despertó su interés. Ainz pensó que al menos podría revisar la descripción del personaje de Albedo una vez. Y se impresionó por la cantidad de información de fondo que Tabula Esmeragdina había incorporado en su descripción, ya que le fascinaban mucho la narrativa y las historias y cuentos ocultos. Pero al final, había algo que no encajaba para nada con el carácter de Albedo. La pondré de una manera adecuada para YouTube. Estaba muy empeñada en conseguir una gran cantidad de onyx en su claustro, montando en varios paseos, tocando tantas flautas como fuera posible, y haciendo la vida considerablemente más difícil para algunas personas. Esto no es un accidente o una nota desafortunada que Tabula Esmeragdina escribió por error, sino parte de lo que se llama Gap Mo. Significa que a la gente le resulta atractivo cuando un personaje parece tener una cierta personalidad, pero luego actúa casi completamente contrario a ella. Un dato curioso, uno de mis antiguos jefes tenía un interés especial similar. Por ejemplo, contrató a una persona que parecía competente, pero que en realidad era muy incompetente. Pero bueno, mientras yo tuviera trabajo, estaba contento. Dejando las bromas a un lado, después de que Ainz Ulgaon, notó que Tabula Esmeragdina, simplemente le dio a Albedo Ginungagap. Y después de leerlo, se le ocurrió la idea de cambiar la descripción del personaje de Albedo, casi como una pequeña broma al final de Yggdrasil Online, donde tales cosas ya no importaban realmente, ya que, según el conocimiento de Ainz, todo pronto terminaría, y solo se quedaría hasta el cierre. Ya no marcaba una diferencia para él, así que, a modo de broma, escribió que Albedo estaba locamente enamorada de Momonga, que era su antiguo nombre, y enfatizo aquí, locamente enamorada. Esa fue la razón por la cual Albedo ahora tiene una personalidad completamente diferente, y pasó por un desarrollo completamente distinto del que hubiera tenido de otra manera. Mientras que Albedo, de otra manera, habría pasado tiempo con las Pleiades y las criadas regulares. Habría tenido una mejor relación con Chaltier. O quizás se habría permitido estar locamente enamorada. Mayordomo u otro. Albedo ahora solo tiene ojos para Momonga, quien poco después cambió su nombre a Ainz Ulgaon, nombrado así por el gremio de sus queridos amigos. Esta fue la primera razón por la que Albedo tenía algo en contra de los otros seres supremos. Porque Ainz Ulgaon ahora se llamaba Ainz Ulgaon, y el nombre que ella amaba tanto, Momonga, su apodo personal, ya no se escuchaba. Albedo espera poder escucharlo una vez más. Y durante ese beso, en la temporada 4, incluso llamó brevemente a Ainz por el nombre de Momonga. En otras palabras, no solo Albedo está locamente enamorada de Momonga, sino que irónicamente el nombre del gremio de sus antiguos camaradas se interpone ahora en su camino. Sin embargo, respeta la decisión de Momonga de llamarse a sí mismo Ainz, ya que su habitación está decorada en su totalidad con peluches y almohadas corporales de Ainz Ulgaon. Todos los demás también tienen prohibido entrar, excepto un rincón decorado con la bandera de Nazarick. También hemos visto visualmente lo que Albedo piensa de este cambio. Eso fue solo el comienzo. Durante el séptimo volumen, cuando Eckhartín Termite y su equipo, Forsythe, invadieron la gran tumba, el hombre tuvo la brillante idea de mentirle en nombre de sus amigos. Cuando Eckhartín dijo que este amigo quería enviar sus saludos a Ainz Ulgaon, Ainz perdió temporalmente la compostura y se convirtió en algo que no debería haber sido. Enfadado, sí, furioso, por esta mentira. Naturalmente, ninguno de sus antiguos camaradas lo habría llamado Ainz, ya que lo conocían como Momonga, y solo se llamaba a sí mismo Ainz Ulgaon para llegar a sus viejos amigos, en caso de que también estuvieran en el Nuevo Mundo, al reconocer el nombre de su antiguo gremio. Mientras Ainz Ulgaon dejaba que su ira y pensamientos de venganza fluyeran sin control, negando cualquier forma de misericordia, es decir, la misericordia de una muerte rápida, fue Albedo quien observó la ejecución con cierta preocupación y desdén. Nunca había visto a Ainz tan emocional antes. El hecho de que estuviera persiguiendo y cuestionando intensamente una mentira, que tenía que saber que era una mentira, y que su atención pudiera enfocarse tan fácilmente en algo, probablemente asustó a Albedo. Si uno de los seres supremos, uno de los otros cuarenta jugadores regresara, Ainz, debido a su añoranza por sus antiguos amigos, no podría prever una posible traición, ya que ignoraría todo lo que no tuviera que ver con ellos. Incluso la misma Albedo tendría que dar un paso atrás, y por eso Albedo pidió al final del volumen 7, permiso para enviar un grupo de búsqueda verdaderamente poderoso para recibir adecuadamente a los amigos de Ainz. Sin embargo, esta vez sin los sospechosos habituales como Ora y Mari, oficialmente esto sería. Podrían sentirse atraídos hipnóticamente por Bukubuku Chagama, poniéndose potencialmente en peligro si la situación fuera un poco más complicada. En su lugar, solo se eligieron personas que Albedo podría controlar, como Rubedo, el ser más fuerte en Nazarick, o aquellos que son absolutamente leales a Ainz Uwalgaon, como el actor de Pandora. Porque Albedo, ahora ella misma una creación de Ainz Uwalgaon gracias al cambio en la descripción de su carácter, sentía la ausencia de los otros jugadores como una forma de abandono. Y albergaba cierta ira hacia ellos por eso. Por otro lado, veía a Momonga como benevolente porque se quedó con ellos. Para Albedo, en realidad no parece ser cuestión de encontrar a los otros seres supremos, sino más bien de eliminarlos antes de que puedan contactar con Ainz para cortar de raíz cualquier posible golpe o peligro que puedan representar. Como se mencionó antes, Albedo fue testigo de cómo un overlord, normalmente emocionalmente regulado y controlado, podía ser provocado fácilmente al enojo con sólo el nombre de sus amigos, y este miedo no es del todo infundado. Sabemos que ya había conflictos en la organización predecesora de Ainz Uwalgaon, a saber, Ainz Uwalgaon, que fueron tan severos que un miembro potencial de Ainz Uwalgaon salió del gremio y nunca regresó. El conflicto interno también fue la razón por la cual la organización predecesora de Ainz Uwalgaon se habría desmoronado si Momonga no se hubiera declarado el nuevo maestro del gremio. También había un conflicto latente entre Tauch Mee y Albert Allen O'Dall, que duró hasta que ambos se fueron. En el Nuevo Mundo, tenemos un ejemplo de lo que puede pasar cuando varios jugadores del mismo gremio no comparten la misma y ver cara a cara. Después de que los dragones que gobernaban el Nuevo Mundo antes de los ocho reyes codiciosos fueron derrotados, y todos los demás reinos notables fueron derrocados o erradicados, los ocho jugadores que ahora controlaban el continente no trajeron una época de paz gloriosa, sino que se destruyeron a sí mismos en una devastadora guerra civil. En otras palabras, estas diferencias que en el juego no eran más que diferencias de opinión, que en el peor de los casos podían llevar a la ruptura de la guild, como fue el caso con el propio objetivo de Nine, ahora terminarían en guerra o la muerte de un ser supremo. Algo que Albedo quiere evitar. En otras palabras, la preocupación que tiene Albedo aquí, la debilidad que percibe en Ainz, la cual hemos visto repetidamente, es su razón, su justificación, para eliminar a todos los otros miembros de Nazarick antes de que puedan siquiera llegar a Ainz. La tercera razón por la que Albedo podría actuar contra los otros seres supremos es simplemente que Ainz o Algaon pasa mucho tiempo con el gremio, tiempo que teóricamente también podría pasar con ella. La carga de trabajo que tienen tanto Ainz o Algaon como Albedo hace difícil que pasen tiempo privado juntos, algo que probablemente no quiere soportar para siempre. Todos estos factores podrían llevar a Albedo a intentar eliminar a todos los otros miembros del gremio de Nazarick, o quizás incluso tratar de destruir el gremio y todos los demás NPCs, para tener a Momonga sólo para ella. Digo esto porque Albedo posee Jinunga Gap, un artículo mundial que es extremadamente destructivo, contra cualquier estructura y edificio, pero sólo causa daño por debajo del promedio como arma. Y si Albedo, que tiene acceso a casi todas las habitaciones, logra desatar Jinunga Gap en un punto débil del gremio, todo el gremio podría colapsar. Albedo sería entonces la única conexión viva restante de Momonga con su pasado, sus amigos y su gremio, dejándolo completamente sólo con ella. Sé lo extraño que puede sonar que Ainz simplemente termine con Albedo. Y sí, la idea es loca, pero Albedo, a diferencia de todos los demás, excepto quizás una persona más, puede interpretar y reconocer las expresiones faciales de Ainz Ulgaon, incluso entendiendo lo que podría estar sucediendo bajo su rostro inmutable. Es por eso que, desde el comienzo de Overlord hasta el volumen 3, Ainz parecía a Albedo como un niño que preferiría huir, mientras que todos los demás sólo veían al Señor Supremo de la gran tumba de Nazarick. En otras palabras, Albedo puede percibir e interpretar probablemente los sentimientos y emociones de Ainz, así que no sería irracional pensar que Albedo sabría cómo es probable que Ainz se comporte. Por lo tanto, Albedo representa la mayor amenaza para el reino de los hechiceros y la gran tumba de Nazarick, porque si alguien ha descubierto la mejor manera de detener a Nazarick, sería mediante intrigas internas, volviendo el increíble e incomparable poder de la gran tumba contra sí misma y sumiendo a Nazarick en una guerra civil. La única pregunta que queda es cómo reaccionarán Demiurgo y Pandora's actor a los planes de Albedo, ya que son lo suficientemente inteligentes como para enfrentarse a Albedo a nivel estratégico y seguirle el paso. Tal vez Albedo incluso podría ser expuesta como una traidora por Pandora's actor, especialmente si logra ser percibido como un verdadero ser supremo. Por ejemplo, fingiendo estar en Nazarick para que Albedo lo vea y comunicarse con ella a través del hechizo de mensaje, sólo para que Albedo poco después se encuentre con Touch Me o Ulbert Allen Odell, y antes de que Albedo pueda dar el golpe final, ya que estaría luchando con su equipo de ataque, Ainz Ualgaon llega. Impactado por lo que está pasando, ordena a Albedo que informe la verdad. Ella naturalmente le dirá cómo Ulbert quería traicionarlo, y que los otros jugadores intentaron eliminar a Ainz, así que Albedo sólo estaba defendiendo a su amado Momonga. Luego, sin decir más, Ainz se acerca a ambos y comienza a preparar el objetivo, de toda vida, es la muerte, y luego usa la auténtica muerte para eliminar al culpable. En ese instante, Albedo colapsa sin vida, porque Ainz se daría cuenta de que es el actor de Pandora frente a él, no Ulbert, y entendería que Albedo está detrás del ataque, llevándolo a eliminarla. Este sería un final extremadamente oscuro para Overlord, pero de alguna manera encajaría con el resto de la serie y los libros. Vale, adiós.